buenas nuevas un canal de bendición para su vida el domingo 31 de marzo del 2024 nuestro templo central abre sus puertas para recibir a toda la hermandad del circuito pastorado de la cisterna en una reunión general bajo el lema reunidos en un solo sentir el servicio es iniciado a las 18 horas en el nombre de nuestro señor jesucristo entonando el himno número 371 corramos todos la coordinación estuvo a cargo de nuestro hermano fernando álvarez mayanes jefe cuerpo de voluntarios y ayudante de nuestro pastor oraldo rojan lópez manifestando que la gracia de dios sea abundante en cada vida y en cada corazón él conoce nuestras necesidades y está en medio nuestro al sol de los instrumentos musicales de coros unidos junto al coro de niños y adolescentes se entonan hermosas alabanzas a nuestro buen dios que llenan de gozo a su pueblo y sin duda llegaron como un perfume agradable delante de su presencia en las oportunidades especiales primero se reconoce a nuestros amados pastores oraldo rojan lópez y elizabeth martínez rodríguez por los 30 años de ministerio pastoral y representantes de cada templo de nuestro circuito hacen entrega de primicias posterior el cuerpo de hermanas d'orca general tiene la oportunidad para alabar a su señor con la alabanza divino compañero donde la presencia de dios se hace sentir en sus corazones que se encuentran llenos de gratitud además el cuerpo de hermano voluntario general al son de los instrumentos musicales que lo caracterizan bendice en el nombre del señor con la alabanza de alago donde cada uno de ellos pudo sentir su presencia la bendita palabra de dios estuvo en los labios de nuestro pastor oraldo rojan lópez el nuevo testamento libro de los hechos capítulo 1 versículos 1 al 18 llevándonos a meditar que alcanzamos esta promesa de ser hijos del señor por el solo hecho de creer en la resurrección de jesucristo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo para finalizar este hermoso servicio todos juntos cantamos el himno congregacional número 252 en un monte lejano y la bendición final es implorada por nuestro pastor oraldo una gran bendición gracias señor nuestro gracias por esta bendición maravillosa que usted nos tenía preparado para nosotros gracias por tanta bendición señor usted ha cortado cadena ha cortado nudo ha dado vista al ciego ha levantado al paralítico al tullido lo ha levantado en este día si por su palabra señor hoy regrese a su iglesia bendiga a su iglesia bendiga esta semana en las tareas guárdalos cuídalos librelos en el puño de su mano y su espíritu santo bendiga su iglesia aleluya aleluya su compañía sea con nosotros señor y su amor nos alcance con misericordia bendición que lo rogamos por todo en el glorioso nombre de nuestro señor jesucristo y la iglesia dice amén gloria a su пропuntamente gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios muchas gracias Dios les bendiga mucho saludemos en el amor del señor amén